Hoy reivindicamos la voz de todas esas personas que han sido condenadas a algo peor que la cárcel, que es el silencio perpetuo de no poder quejarse ante ver su dignidad y su honor resquebrajado y difamado por Diario El Universo y algunos otros pequeños sectores de la prensa. Eso es lo que hoy se discute en este proceso y ese es el hito histórico de este día, que por primera vez en la historia se adecua la jurisdicción y la jurisprudencia ecuatoriana a lo que dicen los tratados internacionales. Por primera vez en la historia se ha sentado en el banquillo de acusados y ya están condenados, con lo cual se responde a la responsabilidad ulterior, con lo cual se consuma la verdadera libertad de expresión, que siempre tiene que ser con responsabilidad, que quede constancia, que nunca durante este proceso se ha pedido o solicitado que no se publique nada. Siempre se ha permitido toda la publicación y nunca se ha intentado ninguna medida administrativa o judicial para lo contrario. Lo único que se solicita es que exista responsabilidad ulterior y para eso estamos el día de hoy. Y suceda lo que suceda, el día de hoy el Ecuador ya ha ganado, porque ya se ha demostrado que son culpables del delito. ¿Hay un planteamiento formal, doctor, respecto a las disculpas con algunos acondicionamientos? ¿Cuál es la respuesta de la defensa? Yo no he conocido de ninguna disculpas. La infamia a la cual hemos sido observadores el día de ayer es un chantaje más, una inmoralidad más y una prepotencia más de estos señores que se creen por encima de la ley. La constitución y los instrumentos internacionales establecen que tiene que haber rectificación y no con ningunos acondicionamientos. Eso ha sido un chantaje y es una muestra más, tan inmoral que lo hacen un día antes de la audiencia. Es decir, demostrando que no es serio. Demostrando que lo único que pretendían hoy es llenar más papeles, llenar más periódicos con falsedades, con mentiras y con sinvergüencerías. ¿Imposible llegar a un acuerdo entonces? Bueno, evidentemente ellos no lo han solicitado, ellos no han tenido una demostración ni siquiera de rectificación. Lo que pretenden una vez más es chantajear, lo que pretenden una vez más es de manera inmoral, a través de su periódico, coercionar a las personas que actuaban en este proceso. ¿En el tema de la audiencia, doctor, se va a realizar esta audiencia? No, no hemos sido notificados con ninguna providencia al respecto al tema. Cualquier noticia, al contrario, es especulativa y es una gran mentira. Hasta que no seamos notificados mediante las vías judiciales que son o por providencia o en la misma audiencia, no, la audiencia sigue en pie a la misma hora y el día señalado.